Hola amigos de ALSW, soy Carlos Hernández y en esta ocasión vamos a darle seguimiento al curso de electrónica básica. Aquí en la descripción del video ustedes pueden encontrar los links de los videos anteriores, como lo ha sido la ley de Ohm, la ley de voltaje y corriente de Kirchhoff, el divisor de tensión, el divisor de corriente y lo que es el cálculo. Y en esta ocasión, en esta cuarta sesión, vamos a ver el cálculo o cómo encontrar la resistencia pull up y la resistencia pull down. Vamos a comenzar. Bueno, primero que nada dentro de la electrónica digital como tal, nosotros tenemos algo que son conocidos como los estados lógicos. Lo que le llaman 0 o 1. Ahora bien, este 0 o 1 está relacionado con una tensión de 0 voltios. Mientras que el 1 lógico está relacionado con una tensión de 5 voltios. A esto nosotros le llamamos los niveles lógicos TTL. Sin embargo, hay dispositivos como lo es el caso de los ESP, los Foton u otros microcontroladores, donde su 1 lógico son los 0 voltios y su 1 lógico son los 3.3 voltios. Ahora bien, hay que destacar algo importante. Nosotros vamos a trabajar con los niveles lógicos TTL. Ahora bien, en realidad la tensión del 0 lógico es una tensión entre 0 voltios y 0.9 a 0.7 voltios. Mientras que el 1 lógico es una tensión entre 4.3 voltios y 5.0 voltios. Ok. ¿Por qué mencionamos esto? Dentro de la electrónica digital, nuestros dispositivos solo son capaces de leer estados lógicos, ya sea de 0 o de 1. Es el lenguaje que hablan nuestros microcontroladores. Ahora bien, nosotros tenemos que encontrar la forma de introducir estos 0 y 1 a nuestros dispositivos. Ya. ¿Por qué? Porque nosotros solo podemos introducir 0 a 0.9 voltios como un 0 o 4.3 a 5 voltios como un 1. Un voltaje que se encuentre entre estos rangos será muy difícil predecir qué está leyendo nuestro microcontrolador, si es un 0 o si es un 1. Muy bien, ahora vamos a hablar primeramente acerca de la resistencia polar. Muy bien, asumamos primero el siguiente diagrama del circuito. Tenemos una fuente de alimentación de 5 voltios. Tengo una resistencia aquí y tengo otra resistencia aquí. Muy bien, ahora, por el divisor de tensión sabemos que entre más grande sea esta resistencia, tengo una R2 y una R1. R2 cada vez va a ir, entre más grande sea R2, mayor voltaje irá consumiendo. ¿Qué pasa si R2 es muchísimo mayor que R1? Pues resulta que R2 tendría aproximadamente los 5 voltios. Y R1 tendría aproximadamente 0 voltios. Ok, entonces, ¿qué pasa o qué sucede si nosotros quitamos R2? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos una resistencia infinita, es decir, una resistencia tan alta que la podemos considerar como infinita, ya que esto está en circuito abierto. Ahora bien, en su lugar ponemos un interruptor, un push button, y de este nodo de aquí sacamos una línea. Ahora bien, analicemos el siguiente circuito. ¿Qué sucede si este circuito está abierto? Si el botón no está siendo presionado, la corriente que va a circular por aquí va a ser 0. ¿Por qué? Porque la corriente no puede circular si el circuito está abierto. Dicho de otra forma, y si lo vemos desde la ley de Ohm, voltaje es igual a I por R. Si la corriente es igual al voltaje entre la resistencia, ¿qué pasa si la resistencia es infinita? O sea, tendríamos un voltaje entre infinito. Esto es indefinido, en realidad. Por lo cual, si aplicamos un límite, este valor tiende a 0. ¿Ok? Ahora bien, dicho eso, sabemos que no hay corriente. Si no hay corriente circulando por la red, lo que significa es que el voltaje que vamos a tener aquí, va a ser el voltaje de la fuente. ¿Por qué? Porque, ¿qué va a pasar con la resistencia? ¿Qué voltaje va a tener R1? Va a tener corriente por su resistencia, pero sabemos que esta corriente es 0. Por lo cual, el voltaje en la resistencia 1 va a ser 0 voltios. Significa que 5 voltios tengo aquí, y yo aquí voy a tener 5 voltios. Y aquí voy a tener los 0 voltios, ¿verdad? Que significa que la resistencia no va a haber una caída de tensión. Por lo cual, cuando el interruptor esté abierto, yo voy a tener en este tramo de aquí, 5 voltios. Lo cual es un 1 lógico. Ahora bien, vamos a analizar el siguiente caso. ¿Qué pasa si se presiona el interruptor? Si se presiona el interruptor, pues ahora lo que sucede es que el circuito se cierra. Efectivamente, ya existe una corriente. Sin embargo, nosotros sabemos que esta fuente de 5 voltios en realidad representa 5 voltios aquí, 0 voltios aquí. Ya. Por lo que ahora, aquí dibujamos el tierra por los 0 voltios. Esto significa que esta es la línea de tierra. Por lo que esto está conectado directamente a 0 voltios. Por lo que esto es conocido como un 0 lógico. Ahora, ¿cuál es la moraleja de la resistencia? Pulp. Que cuando yo presiono, que si yo tengo aquí el interruptor, si yo lo, si el interruptor no se está presionando, él está mandando un 1 lógico. Pero si el interruptor, el botón es presionado, yo estoy enviando un 0. Es decir, el estado lógico es lo contrario de lo que tengo en el botón. Muy bien amigos, ahora veremos el caso de la resistencia pull down. Analizamos el siguiente circuito, donde tengo una fuente de voltaje de 5 voltios. Pongo una resistencia aquí, otra resistencia aquí, y el mismo análisis. Si R1, y tengo aquí R2, ¿qué pasa si R1 es muchísimo mayor que la resistencia 2? R1 estaría consumiendo la mayor parte del voltaje que está aquí. ¿Cómo puedo garantizar que R1 siempre va a ser muchísimo mayor que R2? Pues lógicamente poniendo una resistencia infinita, y una resistencia infinita es lo que se conoce como un cortocircuito. Ahora bien, pongo yo aquí este terminal, tenemos el push button, y analizamos el siguiente circuito. ¿Qué pasa si el interruptor no se está presionando? Tomo este nodo, lo traigo para acá. Si esto no se está presionando, vamos a dibujar aquí el tierra, de 0 voltios. Si el botón no se presiona, sabemos que no existe corriente. Como no existe corriente, el voltaje en la resistencia 2 es igual a 0. Por lo que no hay caída de tensión entre estas terminales, por lo que esto está conectado directamente a tierra. Por lo que yo tengo un 0, lógico. Ahora, evaluamos el siguiente caso, que es cuando yo presiono el interruptor. Si yo presiono el interruptor, esta terminal de acá se conecta directamente con los 5 voltios, lo cual me entrega un 1, lógico. Ahora bien, esta es la resistencia pull down. Ahora bien, ¿qué significa que el interruptor no se está presionando? Que yo tengo un 0, lógico. Y si yo tengo, el interruptor se está presionando, yo tengo lo que es un 1, lógico. Lo contrario a la resistencia pull up. ¿Qué significa? Que cuando nosotros conectamos la resistencia pull down, nosotros vamos a tener un 1 si presionamos, o un 0 si nos lo presionamos. Esto es importante a la hora de ejecutar nuestros programas, ya sea en nuestros arduinos, en nuestros diferentes microcontroladores. Ya que tenemos que saber qué vamos a esperar al presionar el botón, si un 1 o un 0, lo cual dependerá de qué tipo de resistencia estamos ocupando. Si la resistencia pull up o la resistencia pull down. Ahora bien, ahora ustedes pueden hacerse la pregunta, ¿pero qué valor tiene que tener esta resistencia? Pues eso es muy sencillo. Lo que se recomienda es que esta resistencia sea de un valor alto. Es decir, 1K, 10K, hasta ahí, ¿verdad? No muy alto. ¿Cuál es el detalle? Que convencionalmente las resistencias siempre tienen asociadas a ellos algo que se llama wattage. Ahora, ¿qué significa el wattage? Significa la potencia que ya puede disipar. Es decir, cada resistencia está sometida, o mejor dicho, la potencia en una resistencia está sometida al voltaje que hay en ella, por la corriente que hay en ella. ¿Qué significa? Que cuando se cierra el circuito, la resistencia pull up o la resistencia pull down tiene que ser una resistencia tal que no se pase de la potencia que tiene. Ahora, pongamos un ejemplo. Si yo tengo una resistencia de 1K y es de medio watt, es decir, de 0.5 watt, ¿qué significa? Vamos a borrar por aquí para hacer el campo. Y vamos a dejar la resistencia pull down. ¿Qué significa? Que si yo cierro aquí y estoy mandando un 1K, lo que significa es que el voltaje en esta resistencia va a ser la corriente. Bueno, realmente el voltaje en la resistencia ya lo conozco porque 1K está conectado directamente a la fuente, entonces tengo 5 voltios. Ahora, la corriente en la resistencia va a ser igual a 5 voltios entre 1K, lo que me da 5 miliamperios. Ahora bien, si yo multiplico 5 miliamperios por 5 voltios, eso va a ser la potencia. Lo cual me da una potencia de 0.025 watts o mejor dicho una potencia de 25 miliwatts. Ahora vemos que esta resistencia que es de 0.5 watts es mucho mayor a 0.025 watts. Lo que significa que esta resistencia es perfecta para la resistencia pull down. Bueno amigos, esto ha sido todo por ahora. Como les mencionaba, este es el curso de electrónica básica en donde hemos tratado de abordar los temas más importantes, los cuales les permitirán a ustedes conocer algunos elementos de corriente y de voltaje que les permitirán por medio de resistencias u otros elementos, volver sus sensores eléctricamente compatibles con sus microcontroladores. Esto ha sido todo de mi parte, no me queda nada, quedame en la frase. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!